¡Vamos a hablar con la huelga y el tiende! ¡Usted no está en la casa, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a parar con tu mierda! ¡No estamos militares! ¡Vamos a ir a la dificultad de la humana, si se puede! ¡Vamos a recuperar el mar, si se puede! ¡Ese es boliviano ese! ¡Sacale foto de lo que habla! ¡Hay que publicarlos! ¡A el gobierno hay que acercarlos! Gracias por ver el video.